Hola, soy Socrates, el guitarrista. Hoy día voy a hacer la revisión de un pedal Overdrive. Es el TS-808. Lo voy a combinar con una distorsión y les voy a mostrar más o menos cómo sacarle provecho a este pedal. Ok, este es el pedal TS-808, el Tube Screamer, súper conocido, súper usado por varios guitarristas. Trae un adaptador distinto a todo el resto de pedales. Trae este tipo de adaptador, si pueden verlo. Este lo trae el mismo pedal, así que es fácil adaptarlo al estándar que usan todos los pedales de efecto. Tiene básicamente tres controles que son Overdrive o cantidad de distorsión que le vamos a poner. Es una distorsión suave, es el Overdrive en realidad. Tono, en qué tono más grave o más agudo. Y el nivel que un volumen. Es súper simple. Y el switch encendido, apagado. Entrada por acá, tú. Salida por acá. Ok, vamos a ver la guitarra primero sin distorsión, sin nada. Esta es la configuración que uso yo, más o menos. Primero uso el Tube Screamer, conecto la guitarra directo al Tube Screamer. Después paso por la distorsión y después voy al amplificador. Con la cápsula del cuello. Ahora con el Overdrive. Aliar no se encuentro una posición de firma. 3 Vamos a ver también un poco Hacerlo sonar un poco más limpio Por ahí Hacerlo sonar un poco más limpio Veamos cómo suena con pura distorsión Esa es la cápsula de puente Ahora con el T1808 Le vamos a subir un poco al tono Para que no suene tan ronco Le vamos a subir un poco más al tono Le vamos a subir un poco más limpio Le vamos a subir un poco más limpio Le vamos a subir un poco más limpio Le vamos a subir un poco más limpio